Máximo Salazar, producción de Salazar, presenta una vez más a su artista exclusivo, el Pumita, el Pumita K. Shabor. Máximo Salazar. ¡Arriba Chocoyo! ¡Jobahui! ¡Arriba Chocoyo! ¡Ajante Chocoyo! ¡El próximo en este año con ustedes! ¿Dónde está Chelo Guacho? ¿Dónde está Chelo Guacho? ¿Dónde está Chelo Guacho? ¿Dónde están mis amigos? ¡Buenas cosas! ¡La gente de Rico Progreso! ¿Dónde está Chelo Guacho? ¡Ajante Chelo Guacho! ¡Erro! ¡Es Nole de Rico Progreso! ¡Buenas cosas! ¡Ahora, dicen! ¡Vamos, Chimita! ¡Vamos, Chimitas! Es verdad Quise quitarme la vida Pero no puedo invitarme No puedo cuidarte Solo por los recuerdos Pero tal vez me te sigo amando Eso es mi vida, que se muere ¡Muere, mi amor! ¡Muere, mi amor! Con este ladito, con este ladito ¡Muere, mi amor! 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 ¡Dónde está Julio! ¡Hola señor Julito Añahui! ¡Dónde está señor Julio Añahui! ¡A la comunidad Pará y! ¡Dónde está Julio Añahui! ¡A la nothinón abajo! ¡A la invitado! ¡No hab admissions! ¡Gracias! ¡Fuerte muchachas fuerte! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Selia Valeri! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba los botines que jueves! ¡En la palma de San Luis, ¡Arriba! ¡Gracias! 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 La gente de Chumbivica Con la fama Chumbivicanos Con la fama Chumbivica Con la gente de Chimeta Con la gente de Chimeta Los amigos de Luzco Arriba Luzco Arriba El que marca ¡Ajá! ¡Feliz de Capsa, Marca, Tony! ¡Eso! 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 ¡Una voltecita! ¡A ver! ¡Una voltecita de aquí, vaya! ¡Una voltecita de aquí, vaya! ¡Una voltecita de aquí, vaya! ¡Eso! ¡Fuelete así, así! ¿Cómo se mueve, cómo se mueve? ¿Cómo se mueven las solteras? ¿Cómo se mueven las solteras? ¡Ey! ¡Abajito, abajito, 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 abajito! ¡A la guita, a la guita, a la guita, a la guita, a la guita! ¡Gracias!